¿Puede empezar por favor? ¿Puede retomar? Bueno, pues este año, como no podía ser de otra manera, es una alusión a la Navidad y tenemos un retablo de la adoración de los Reyes Magos. ¿De qué año? ¿De qué siglo? Bueno, pues ese dato ahora mismo no lo tengo, pero te lo paso. ¿Por qué han decidido hacer esta campaña este verano? Porque la campaña es la primera vez que la hacen. ¿Por temor a las ventas? Bueno, realmente para nosotros era importante y era una demanda de nuestra red de ventas y también de nuestros clientes de que iniciáramos la venta de los décimos en verano para aprovechar precisamente esa afluencia de personas, de personas que vienen de fuera, de España y que a lo mejor no tienen otra ocasión de comprar su décimo y también, bueno, pues aprovechar que las personas están relajadas, que están de vacaciones, que están más tiempo en la calle y, bueno, era una demanda. Y esa demanda es lo que hemos hecho, adelantar la venta de los décimos y aprovechar, bueno, pues para anunciar que lo vendíamos y, bueno, y hacer una campaña fresca, sencilla, muy a pie de calle y, bueno, y que disfrutemos de la lotería que está nuestra y la veamos muy cercana, ¿no? Esa era un poco la idea. Y, bueno, pues hemos aprovechado del momento, de este sitio magnífico que tenemos, la verdad es que aquí hay una estampa maravillosa de Madrid en el inicio del verano y, bueno, pues aprovechar para vender la campaña de publicidad y anunciar que en todas nuestras redes de ventas están a disposición todos esos 24 millones de premios que pueden tocar el día 22, con lo cual, bueno, pues empezar ya a soñar y a disfrutar de nuestra lotería, que es muy nuestra. ¿Se cree que este año se cumple más que el anterior? Sí, sí. En cualquier caso, sí. De hecho, el primer trimestre, con respecto al año pasado, la venta se está mejor. O sea, pensemos que los días, bueno, ha notado la crisis, como todas las compañías, no tanto, a pesar de que es un bien de consumo, no tanto como otros sectores y sí que este año, bueno, pues ha notado, bueno, un cambio. En unos juegos más que en otros, es decir, que Primitiva, que se hizo una modificación, bueno, pues ha tenido una modificación importante y, bueno, ahora vamos a presentar la semana que viene un cambio en Quiniela también, que hemos hecho unas modificaciones. Lotería de Navidad, bueno, pues estamos, no ha cambiado, pero bueno, pues estamos con campañas y ya en Lotería se ve otro cambio y, bueno, también queremos, bueno, vamos a hacer cambios, estamos trabajando para hacer cambios en Lotería Nacional, la de los jueves, los jueves y los sabores. ¿Cómo evoluciona el presupuesto que existe para esta campaña de publicidad? Pues el presupuesto son 350.000 euros. ¿En creatividad? En creatividad. Y en medios, 950.000. Un poco la idea es que los turistas, la gente que viene del extranjero pueda comprar estos décimos, ¿no? Y también intercambiarlos, incluso en esos lugares de vacaciones. Sí. El que vaya fuera de Madrid, por ejemplo, y sea de aquí, pueda obtener su propio décimo. Sí, también, también eso y luego, bueno, tenemos muchos españoles que residen fuera y vienen, aprovechan sus vacaciones para visitar a la familia o su ciudad y, bueno, y también extranjeros que vienen aquí, o sea, que yo creo que lo que hacemos es sumar, es sumar y, bueno, y que todos puedan disfrutar de nuestra albería de Navidad. Que tanta envidia levanta en todo el mundo, ¿eh? Nos vienen de muchos países, bueno, pues de China, Corea, de los sitios más inverosímiles a que le expliquemos en qué consiste nuestra campaña de Navidad y por qué el éxito de la campaña de Navidad. Y la verdad es que es difícil explicarle, bueno, que tenemos 250 años, que la Navidad es una cosa muy nuestra y que entendemos que la Navidad empieza con el sorteo el día 22, con los niños de San Ildefonso. Es difícil explicarlo, pero bueno, lo intentamos. ¿Cuándo se espera que se falle el concurso que están realizando ahora? ¿De creatividad y de medios? El que está ahora mismo en marcha, pues a final de mes. Es nuestra idea. Gracias. Gracias.